La presidenta del DIF, Lisbeth Guizar de Chávez, recibió los primeros juguetes donados por la sociedad apatzinguense al juguetón en la Plaza de los Constituyentes, que serán destinados a los niños de familias de escasos recursos con motivo del Día de Reyes. Con el granito de arena o con el corazón latiente a hacer la labor del día y pues qué mejor que regalar una sonrisa y convertirte en hombre en maga. Se hace la invitación a todos los apatzinguenses a que vengan a donar los juguetes o un juguete que como le dije a la señora, una sola muñeca, un juguito de té, es algo muy significativo porque va a probar una sonrisa del alma de un niño. Muchas gracias.